Con su permiso, señor Presidente. Mire, el rectificar de hechos en un Parlamento nos lleva forzosamente a un debate ordenado. Y yo felicito que finalmente hayan modificado la anacrónica postura de no permitir el intercambio de ideas y el intercambio de opiniones. Podría referirme a otras cosas en este turno, sin embargo, me voy a referir específicamente a lo que el senador Escudero manifestó cuando habla de la tecnología que habremos de importar. Si de algo se sienten orgullosos los mexicanos y, sobre todo, los trabajadores petroleros, es del Instituto Mexicano del Petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo, que desgraciadamente desde hace tres o cuatro administraciones federales, ha venido a menos. Se ha venido menospreciando. Pasamos de ser un país orgulloso de la tecnología y de la mano de obra calificada que exportaba. Hay ejemplos suficientes en Brasil y en Colombia. A ser un país que entrega ya todo el manejo de la industria petrolera a colombianos, a venezolanos, a brasileños, a chinos, que son los que están trabajando ahora en los pozos petroleros del sureste del país y en las plataformas marinas, desplazando a la mano de obra y a los técnicos mexicanos. Y no es cierto lo que dice el senador Escudero cuando habla de que vendrá tecnología de importación de primer mundo, tecnología americana, la mejor que existe, incluso para la prevención de desastres. Yo le voy a poner un ejemplo que cité en tribuna hace ya un mes. El pozo Terra 123 en el municipio de Nacajúca forma parte del campo petrolero que en tierra produce más petróleo y gas a nivel nacional. Tiene 35 días ardiendo por un descuido de la empresa Halliburton que perforaba y comenzó a explotar ese pozo en un acuerdo que tampoco está contemplado en la Constitución y en las modificaciones que se hicieron. Les llaman acuerdos de alianza. Y sabe una cosa, senador Escudero, desde el día de la explosión hasta hoy, ¿sabe cuántas veces se han parado los técnicos de Halliburton en el pozo explotado? Ninguno. Petróleo mexicano no atiende ese desastre natural que se está produciendo. Aquí hicimos un llamado a que compareciera el director de Pemex y al presidente de la Comisión de Energía, senador Penchina, le entró por un pozo y le salió por otro, preocupado más por terminar lo de redactar el dictamen entreguista que hoy estamos discutiendo. Entonces, no es cierto que la mejor tecnología sea la tecnología de Halliburton, de Schlumberger y de Petrofax. Esto es nada más una justificación que ustedes están presentando hoy para entregar la riqueza a la petrolera nacional. Muchas gracias, presidente.